No, muy bien, la verdad muy bien, los sentimos muy bien, muy contentos de estar aquí, los han recibido muy bien, la gente muy bien, creo que nos espera un partido muy duro, muy difícil. Creo que Trinidad y Tobago han hecho un gran torneo, por algo llevan dos partidos ganados, incluso como visitante hicieron un gran partido contra El Salvador, todavía más como locales, creo que se hacen mucho más fuertes, lo demostraron contra el Corazón, y muy conscientes de lo que han crecido, del buen equipo que es, de lo bien conjuntado que están. Creo que Trinidad y Tobago andan muy bien, es con justicia el líder del grupo, pero espero que nuestro equipo llegue en buen momento, y creo que también llegamos a un buen momento, y si bien entiendo perfectamente que Trinidad sea el favorito, y entendemos que Trinidad puede ser el favorito, pero en el fútbol se dan las sorpresas y creo que podemos dar una vez. Yo creo que puede ser parecido al que se dio entre Trinidad y Curaçao. Creo que Trinidad y Tobago tiene una forma de jugar muy definida, que le ha dado muy buenos resultados. Creo que Trinidad y Tobago tiene un sistema defensivo de fútbol que podríamos jugar contra. Creo que Trinidad y Tobago tiene una forma de jugar muy definida que le ha dado muy buenos resultados. Son muy sólidos en defensa, que sabe desdoblar muy bien, con gente muy fuerte, muy rápida en el frente. Y también saben cómo jugar muy bien, incluso con jugadores rápidos en el frente. Jugadores muy atléticos, muy altos, muy fuertes. Son muy altos, atleticos, muy fuertes. Y eso tiene, en consecuencia, que dominan muy bien el juego aéreo en las dos áreas. Y como consecuencia, eso probablemente va a darles la capacidad de dominar el juego. Como siempre, con nuestro estilo y nuestra forma de jugar. No vamos a modificar nuestra forma de jugar a pesar de estar de visitantes. No vamos a modificar nuestra forma de jugar, especialmente como tenemos visitantes. Y reconociendo que Trinidad y Tobago es un equipo muy fuerte y que... Y aparte de jugar en su casa, que lo hace todavía más peligroso. Trinidad en Filadelfia, un poco antes de la Copa de Oro. Un partido de preparación. Y nos demostró Trinidad que tiene un sistema de juego muy bien hecho, muy bien establecido. Y nos demostró Trinidad que tiene un sistema de juego muy bien hecho, muy bien establecido. Muy bien comprendido, tiene una forma de jugar muy definida, que lo domina muy bien. Y me parece que es la idónea de acuerdo a las características de sus jugadores. Y que tienen ciertos individuos que puedan mejorar y que se puede que los jugadores puedan jugar. No muy bien, pero nos esperaremos hasta mañana en la mañana. Una última prueba para ver si pueden jugar. tanto Nicolás Semayoa como el Caballito Morales.